Si esto fue dictado y quedó firme desde junio de 2016, ¿por qué ahorita, por medio de un edicto, porque esto es más que de cara a las partes que intervienen en el juicio, yo lo considero de cara a un esfuerzo de deligrar y de desprestigiar al padre frente a toda la opinión pública internacional? Esta reiteración delictiva, porque no se le puede llamar de otra manera, que cometida por el gobierno a través de la instrumentalización del Poder Judicial va prácticamente a aparecer incluida dentro de todos los desaciertos y de todos los abusos que está cometiendo en los primeros 100 días de la nueva usurpación del gobierno que está ejercitando. El objetivo de esto es el enriquecimiento ilícito que el gobierno por sí y por interprócitas personas está impulsando. Lo que quieren es apoderarse completamente de Solentiname como un destino turístico. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.